La verdad que muy contento de poder realizarlo junto a los alumnos y ya no tan alumnos que ya están muy grandes y se arreglan solos, que es lo más importante. Uno dando una mano y viendo para dónde pueden seguir de una manera más fácil y correcta para que todos puedan jugar sus partidos, que las canchas estén bien distribuidas en las categorías. Y el tiempo la verdad que ahora saliendo el sol, al principio tenía un poco de miedo que se haya nublado, pero después ya ahora está limpiando, así que contento que se pueda realizar. En la instalación del club, con una linda pileta que está inaugurando hoy. Y bueno, gente de muchos lugares, ha venido gente de Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe, que es el fuerte de muchos clubes como Banco, Quillá, Unión y Progreso, Ferroviario. De acá, de San Carlos estaba jugando chicos de Güemes también, que es un club que hace poco que se reincorporó. Y también de Esperanza, chicos de San Jerónimo Norte que siempre nos acompañan y chicas. Así que muy contento también de poder contar con todos. Seguro. Estamos hablando de aproximadamente cuántos tenistas que están participando, porque bueno, realmente es un número muy grande, me imagino. También muchas categorías. Sí, algo así de más de 150 personas, jugadores tenemos y jugadoras. Así que muy contento con el número en esta época donde todos tenemos cosas, cierres de año. Y con años también, los últimos años golpeados económicamente no es muy fácil viajar. Muy agradecido a la gente de Rosario, Buenos Aires, que hace un gran sacrificio para venir a jugar un torneo, un deporte totalmente amateur. Donde lo más importante es esto, jugar partidos, comer juntos, pasarla bien, música. O sea, tratamos de estar atentos a esas cosas, sobre todo que sea un torneo divertido, con buena onda, con calor. Que todos tomen agua, estén con gorra, sombrero, que nadie tenga ningún problema, es lo que queremos. Y un bar también, donde los chicos están ayudando. La idea es esa, ¿no? Que ya se generó hace muchos años, se vienen trabajando con chicos que comenzaron de muy pequeños y ya son grandes. Que siguen jugando y demostrando todo en los torneos. Que puedan ellos seguir de aquí en adelante, empujando para el club. Marcos, teníamos entendido que no solamente están utilizando aquí el complejo, sino que también están en el gimnasio, también en Güemes, puede ser. Sí, están, el club Güemes nos prestó su instalación, a las 2 de la tarde va a jugar una parte de cuarta caballero, la llave de quinta, la zona de llave de, toda la categoría de quinta caballeros. Quinta y cuarta, está en Güemes, una gran parte de cuarta. Y después en el club, en el parque, donde está la cancha de básquet y volei, ahí frente a la plaza, está jugando lo que es, va a ir una zona también de cuarta caballeros, que son muchos, y están jugando ahora juvenil caballeros. Desde las 9 de la mañana, Güemes arranca de las 2. Y en el predio, como tradicionalmente se estipula hacer, arrancan las categorías formativas, desde la mañana hasta las 2 de la tarde, por ahí, el fuerte, y después ya empiezan a llegar los adultos. Entonces la idea es como a la mañana pegarle fuerte a las categorías formativas para que después ya te vayan quedando semifinales, finales, que las puedas desarrollar tranquilo. Nosotros, si bien una instalación y un club hermoso, no tenemos tan, tenemos 3 canchas, y estamos llevando a cabo 10 categorías, que me preguntaste ahí. 3 categorías de chicos y chicas, que son menor, cadete y juvenil. Y después tenemos caballeros, quinta, cuarta, tercera y primera. Y mujeres tenemos cuarta, suma, que es una categoría, una modalidad donde suman tercera y primera para llegar a cuatro, entonces es más parejo. Y por la cantidad de chicas en primera categoría, no hay muchas, entonces se busca que jueguen así, incentivando o uniendo. Y después, el domingo arrancan las 9 de la mañana, Veteranos B, que siempre es común ello venir el domingo tranquilo y hacer un asadito al mediodía, hay que buscar lo que vayan a jugar. Pero bueno, les encanta, les encanta venir. Estamos muy contentos. Seguro. Bien, la última, Marcos, esto arrancó hoy temprano por la mañana. Me decías que mañana también domingo va a haber acción. ¿Cuándo estaría terminando más o menos este torneo? Bueno, si todo sale bien, domingo a la noche estamos terminando. Tenemos hoy hasta la noche partidos y que calculo que los últimos partidos se largarán tipo 9 de la noche, 8 o 9, ya ir finiquitando, los últimos partidos se largan. Y mañana comienza de las 9 todo lo que queda, que van a ser los partidos más avanzados, ya las zonas ya más definidas, con partidos más fuertes y las finales. Domingo de las 9 en adelante hasta terminar, que me imagino que va a ser también 8 de la noche.